Atentos porque es súper rodillizo lo que hay ahí vamos, aquí en el aeropuerto este, mira fijaros fijaros como los núcleos de energía llegan, es como que los acumula y ¡fum! y los tira ¡fum! ¡y ¡oh maya! ¿veis? se le marca a mí la red de doito lo ha traído y el empunca ha pegado, ¡dios! y ahí ha saqueado eso, pillado lo que ponen ahora en rojo eeeeh, espérate aquí ahí ya se ve la marca a seis horas ¡venga! ¡hombre! veis, veis como, como que lo atrapa todo esto estaba aquí, aquí veis, ¿no? ¡Dios! y mira como se peluchan las nubes por alrededor veis como un repetidor, hace cuando atraen eso para acá a ver, lo ponemos aquí en el modo este está puesto, vea, lo ya por un momento a doce horas porque esto se carga rápido, en teoría vale ¡mira, mira, mira, mira! toma allá toma allá toma allá y por los lados, ¿eh? fijaros porque aquel también está funcionando ¿veis como puedo apagar y para acá? ¿veis? para allá, para acá venga, vamos a ver el aeropuerto este venga a ver, lo que he llegado a ver es esta antena de aquí luego algo que he visto por aquí no, por aquí no era no, por ahí no, era más a la izquierda aquí por aquí pero esto no es, esto no es nada era una antena, era, he visto otra antena pero no me acuerdo dónde bueno, total, este es el aeropuerto, ¿eh? ¿qué está haciendo eso? porque la habéis visto, ¿no? el tono azul ahí está Santiago Rosalía de Castro Ay, por mire aquí que hay como como esto pero no sé lo que es y esto ya es por una población, ¿no? y esto claro bueno, pues yo creo que es del aeropuerto ese ese dais y luego el de A Coruña me he perdido voy mirando, voy escaneando así no llego a ver lo que hay ya no me puedo acercar más pues nada, no consigo ver lo que hay pero bueno, se ve que desde ahí están empuando o de cerca de los alrededores de este aeropuerto veis, está aquí marcado en verdecito ahí y ahora le damos al play venga, hombre veis, veis, veis o ir más para el lado yo creo que es de aquí, ¿eh? porque mira, veis veis, es de aquí es de ahí no hay duda ha, 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 ha